Cuando te veo sonreír Un sentimiento alegre vuelvo a vivir Y siempre es así Cuando te acercas hacia mí Mi corazón empieza fuerte a latir Yo nunca pensé que fuera así Y hoy la paz que vive en mí Es tu complicidad Lo que me das Me envuelve como el fresco canto del mar Y es más que todo el horizonte Sonreír su intensidad Un poco aquí y un poco allá Dame esos besos que me dan La libertad y así poder soñar Tu cuerpo siento respirar Cuando me tocas y ese abrazo que me das Me acoge si el sol ya no está Y hoy la paz que vive en mí Es tu complicidad Lo que me das Te envuelve como el fresco canto del mar Y es más que todo el horizonte Y es más que todo el horizonte Y su intensidad Cuando tú estás Me envuelves como el fresco canto del mar Te quiero más Que todo el horizonte Y su intensidad